Álvaro, tú dices que no hay que reemplazar la papa, sino que hay que preparar otra cosa. Dejen de comprar. Corta. Sí, lo voy a dar. Así de... Oferta demanda. Hay un término, dice, ya, pero tratemos de arreglar, tratemos de arreglar. Y un buen chileno, en algún momento tiene que quedar la caga. Literal. Deje de comprar, ¿para qué? Para poder bajar un poco. El saco le llega a 37, 40 lucas. O sea, si el saco llega, así llega la vega, entonces, ¿a qué precio pueden vender? La maya trae 20 kilos, el saco trae 40, 50 kilos. Lo que pasa es que el saco viene con tierra, pero no se le metan tierra, pero viene la... Pero acá, en el reportaje que yo vi, metían piedra, porque hay piedras que parecen papas. Así a la vista... En un súper, la malla de 5 kilos, a casi 7 mil pesos. Y ahora está a 10 mil. 10 mil pesos, sí. No pueden subir 6 mil pesos en una semana los 5 kilos, papas. No puede ser mil pesos, imposible. Bueno, lo mismo nos pasó con la palta. Dijimos, no compremos palta, y ahí estamos pagando la palta de 6 lucas. Sí, pero la palta sigue impresionante. Sí.